Apple acaba de lanzar la Beta 3 de iOS 18 y con ella hay mejoras y novedades interesantes. Algunas cositas son pequeños detalles pero que echamos mucho de menos. Otras son cosas totalmente nuevas, así que atento porque te vamos a contar todas las novedades que trae esta Beta 3 de iOS 18. Bueno, pues la primera de las novedades tiene que ver con los iconos. Ya sabéis que con iOS 18 en el modo oscuro vamos a poder hacer que los iconos también pasen a ese modo oscuro y tengan un fondo negro como lo que veis ahora mismo en pantalla. En las primeras Betas los únicos iconos que estaban adaptados a este nuevo modo oscuro eran los propios iconos de Apple como el de la aplicación Contactos, Casa, La Cámara, La Galería de Fotos. Pero fijaos que ahora hay otros iconos como Telegram, como Growth Charts que se adaptan al modo oscuro. Aquí tengo también por ejemplo Spark que también está con modo oscuro. Y los desarrolladores de estas aplicaciones no han hecho nada, es la propia Apple, el propio iOS 18, el que cambia los iconos para adaptarse a este nuevo modo oscuro. Esto ocurre con iconos que son simples, que son sencillos. Aquí por ejemplo vamos a ver más iconos, Parcel, Pocket, tenemos también por ejemplo el icono de Google Drive, tenemos el icono de las hojas de cálculo, tenemos LinkedIn, tenemos Hash, hay muchos iconos que se adaptan automáticamente al modo oscuro. Otros no, por ejemplo el de Clean My Phone, el de PDF Expert, el de Twitch, hay otros iconos que no, porque son iconos más complejos, con más colores, como por ejemplo ocurre con los iconos de los juegos. Son iconos demasiado complejos para poder convertirse al modo oscuro, así que esos habrá que esperar a que sus desarrolladores los adapten a este modo oscuro y creen dos versiones, una para el modo claro y otra para el modo oscuro. Pero bueno, muchos de los iconos que tienes no vas a tener que esperar, automáticamente se van a cambiar a este modo oscuro. Otra de las novedades tiene que ver con la aplicación Fotos, y es que en el nuevo rediseño de la aplicación Fotos solamente podíamos seleccionar las fotos si hacíamos scroll hacia abajo y hacíamos que desaparecieran todas las menús de otras fotos, de favoritos y tal, y ahí dejábamos solo nuestra fototeca. Entonces aparecía el botón seleccionar. Bueno, pues ahora no tenemos que esperar a que esto ocurra, porque fijaos que incluso en la pantalla principal tenemos el icono de buscar, que antes aparecía, pero también tenemos el icono de seleccionar. Y si lo pulsamos, automáticamente podemos elegir qué fotos queremos seleccionar para eliminarlas, para trasladarlas, para compartirlas, para lo que sea. Ya no tenemos obligatoriamente que hacer scroll hacia abajo, algo que a mucha gente al principio le desprestaba porque no sabía cómo poder seleccionar las fotos. Así que una cosita que echábamos de menos y que es bienvenida. Tenemos también cambios con la linterna. Han rediseñado este widget que aparece cuando activamos la linterna en nuestro iPhone. Ya sabéis que con iOS 18 aparecía este nuevo widget que podemos utilizar para variar la intensidad de la luz de la linterna o para focalizarla en un punto o para hacerla más abierta, más difuminada. Bueno, pues en esta tercera beta este widget se ha rediseñado tal y como veis y es más sencillo, es más intuitivo saber cómo puedes controlar tu linterna. Deslizando de izquierda a derecha haces que el haz de luz sea más focalizado o sea más difuminado y hacia arriba o hacia abajo lo que varias es la intensidad de estar interna. La verdad es que es una función bastante útil y que además está quedando muy chula. También tenemos novedades con el teclado y es que ahora cuando accedamos a los emojis en nuestro teclado, pulsando la carita de los emojis en el teclado, fijaos que van a aparecer los emojis con un tamaño un poquito superior pero además van a aparecer mezclados los stickers que nosotros hemos hecho. Fijaos que aquí con el símbolo del reloj lo que deberían aparecer son los emojis que yo utilizo más a menudo. Bueno, pues ahora no solamente salen los emojis, también salen los stickers que he creado. Incluso tengo acceso a más stickers, no solamente a los stickers que hago con las fotos sino también a los emojis, a los stickers que creo con las caras y que ya sabéis que también con la inteligencia artificial pues van a traer bastantes novedades. Probablemente esta nueva funcionalidad que vemos en el teclado esté relacionada con esta nueva posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para hacer stickers. Apple está abonando el terreno para cuando esta funcionalidad llegue, todavía no está habilitada. Pero ya veis que es bastante más cómodo poder enviar emojis y stickers porque ya está todo mezclado y no tenemos por qué navegar por diferentes menús para enviar un elemento u otro. También hay novedades en los fondos de pantalla. Ahora tenemos con iOS 18 un nuevo fondo de pantalla que Apple denomina como dinámico y que es el primero que nos ofrece, el que veis aquí en pantalla. Ya sabéis que Apple nos ofrece diferentes fondos de pantalla con diferentes colores. Bueno, pues si no quieres tener que elegir entre uno de los colores, elige este fondo dinámico que ya ves como en la previsualización. Puedes ver cómo va cambiando en función de la hora del día, del modo claro, del modo oscuro y a lo largo del día pues pasa de los tonos amarillos a los rosas, a los azules. Así vas cambiando de fondo de pantalla sin tener que hacer nada. La verdad es que me gusta mucho este fondo dinámico y es una opción que creo que Apple debería aplicar incluso a otras colecciones de fondos, no solamente a este de iOS 18. Bueno, pues estas son las novedades de la beta 3 de iOS 18 que poco a poco va cogiendo cuerpo y se va puliendo la interfaz y las funciones. Os seguiremos contando todas las novedades que vayan llegando en las siguientes betas y ya sabéis, después del verano tendremos la versión definitiva. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.